Hola amigos, en este vídeo hablaremos sobre los dos animales con mejores instintos del mundo animal. En primer lugar, tenemos al zorro ártico, también conocido como zorro polar. Este animal tiene una gran capacidad para sobrevivir en las condiciones más duras del ártico. Sus sentidos son altamente desarrollados y les permiten detectar presas debajo de la nieve y hielo. Además, son excelentes cazadores y tienen una gran habilidad para adaptarse a su entorno. En segundo lugar, tenemos al lobo gris. Los lobos grises tienen un gran sentido de la comunidad y trabajan juntos para cazar y sobrevivir. Además, su sentido del olfato es altamente desarrollado, lo que les permite encontrar presas a grandes distancias. Los lobos también son animales muy astutos y tienen la capacidad de predecir los cambios en el clima y las estaciones. Si te gusto no olvides de darle like y suscribirte para un próximo vídeo.